muy bien, muy buenos días, les damos la bienvenida nuevamente transmitiendo desde Caltonac agradeciéndoles que pues que nos ahí estén siguiendo ahorita ya prácticamente a a tres días de terminar esta vuelta al Tonalpo Wally en en un día regido por la tercera de Tostli en este caso número diez diez movimiento o diciéndolo a la usanza de nuestros antiguos ancestros el Matlacti Olin ¿Qué tal? Estimado amigo y maestro Gerardo compañeros de Caltona maestra Lili y maestro Rolando muy buenos días tenemos también la compañía hoy del maestro Frank también además de los que casi siempre nos acompañan ¿No? Este Marina Irene y Miguel en este caso un saludo un saludo a los que están en Facebook compartan también gracias por seguir viviendo el Tonalpo Wally y pues vamos a darle seguimiento a a a esta trecena última trecena del Tonalpo Wally regida por Xutecutli y Xipetotec en su advocación a Iztapalto adelante Gerardo te dejamos el control muchas gracias Gastón buenos días a todos pues sí efectivamente ya estamos fuera sin la recta final de la de la trecena la última trecena de esta cuenta Tonalpo Wally ya estamos en el prácticamente en el día dos ciento cincuenta y siete a tres días de terminar la cuenta exactamente nos encontramos en la posición que vemos aquí y es Olin Matlacti Olin diez movimiento perdón vamos a saltarnos esta esta parte estamos transitando justamente del día Chignau y Coscacuautli y vamos hacia el día Matlacti Olin recordemos que el Tonali la influencia total completa arranca exactamente al mediodía así que en unas cuantas horas ya estaremos totalmente dentro de la influencia el ámbito del Matlacti Olin diez movimiento pues bien Olin como sabemos es uno de los conceptos más importantes y también que más aglutinan la 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 las ideas alrededor de la dualidad y de las fuerzas creadoras y creativas de la náhuac sabemos que esta este par de de opuestos esta idea de que de que todo se crea a partir de de dos elementos opuestos pero complementarios es que se crea la sinergia y este esta unión de fuerzas precisamente crean un movimiento perpetuo esta idea es la que está presente en el en el glifo Olin que precisamente pues se traduce como movimiento lo vamos a ver en algunos otros casos referenciado o traducido como temblor como terremoto incluso o sea todavía más específico aludiendo a que precisamente la palabra Olin también como movimiento se utilizaba y estaba presente a la hora de describir el movimiento de la tierra los movimientos de la tierra pero en realidad alude no sólo al movimiento de la tierra sino cual al movimiento como concepto como idea si sobre todo yo lo yo le me gusta llamarlo el movimiento perpetuo o sea el hecho de que existan dos fuerzas opuestas o dos fuerzas que se complementan si al ser opuestas van a crear esta sinergia que va a crear una una idea de movimiento perpetuo y por lo tanto la vida si recordemos que aquí todo está en constante movimiento todo está en constante cambio siempre hay una este esa oportunidad de de cambiar puesto que todo se está moviendo lo que se queda estático definitivamente pues no no este no ya no tiene vida si la vida precisamente es movimiento y aquí lo vemos justamente representado en el glifo Olin donde vemos a dos dos fuerzas opuestas que se unen en el centro una es azul la otra es roja podríamos pensar en agua y fuego de manera muy clara sabemos que también estas ideas están perfectamente equilibradas en el en los conceptos de que tienen que ver con con la iconografía en Anáhuac entonces podemos pensar en estas dos fuerzas opuestas que están siendo unidas en el centro para justamente provocar ese movimiento esa vida esa creatividad esa creación constante esto lo vamos a ver muy enfatizado y muy presente aquí en en esta en esta imagen que es la imagen que nos muestra el patrón del glifo Olin sabemos que el patrón es quien le otorga la máxima cantidad de de cualidades y de atributos al al signo y me gustaría también mencionar que aquí vemos al glifo en otra en otra de sus versiones donde precisamente se ve se ve precisamente como como se entrelaza si como se unen este par de fuerzas casi casi como si fuera una cuerda que se va tejiendo sobre sí misma este tramo de lo azul y lo y lo rojo que están aquí en la parte derecha y enfrente tenemos a su patrón que es el señor Nanahuachi si este esta deidad de este numen tan interesante y que es protagonista de la historia de la creación del quinto sol donde él ser un una deidad vamos a ponerle así una deidad menor una deidad ya de mucha edad enferma contra hecha debilucha insignificante si es una creación de Quetzalcóatl sin embargo él estaba por ahí abandonado nadie le hacía caso pero el momento que la que los dioses se reúnen en Teotihuacan para para poder llevar a cabo la la ritualidad que dio como resultado el nacimiento del quinto sol Quetzalcóatl le ordenan a Nanahuachi le dice a ver tú tú vas a entrar a la hoguera para para convertirte en sol o más bien lanzan la convocatoria de alguna manera preguntan quién y y surge primero un un candidato que este Sistecat que se propone el primero y también Quetzalcóatl le piden a Nanahuachi que también él sea un uno de los candidatos finalmente el que se arroja primero el que tiene la valentía de arrojarse primero es precisamente Nanahuachi porque en el mito pues prácticamente te muestran que nadie daba un peso por él en el sentido de que no pensaban que él pudiera ser él mismo al parecer tenía ciertas dudas pero al momento de de la decisión él lo hace se avienta la hoguera y sale triunfante como el quinto sol Nahui Olin si detrás de él se avienta este Sistecat si ya para no quedarse atrás y él pues acaba siendo convertido precisamente en la luna así es como se convierten en sol y luna este Nanahuachi y Sistecat entonces Nanahuachi representa precisamente esa esta fuerza transformadora esta capacidad de transformarse a sí mismo y no sólo de transformarse sino de convertirse en algo en algo superior es decir en algo mejorado en una versión mejorada de sí misma no él es capaz de convertirse en este en este ser contrahecho y enfermo para convertirse en el gran astro si que le da vida a todos los seres que le da luz que les da energía y vitalidad y le da movimiento perpetuo justamente a este juego entre sol y luna y que bueno pues es con lo que actualmente la humanidad actual funciona y el sistema actual este pues tiene su movimiento y sus cualidades entonces Nanahuachi representa todo esto y precisamente esas cualidades están presentes en Olin como glifo amigos algunas ideas algunos comentarios respecto de Olin Nanahuachi pues muchas además quisiera mencionar también las historias personales no donde sabemos la potencia de este signo que siempre empuja al cambio es real es real de verdad cuando lleva uno tiempo siguiendo el tonalpohuali y a través del tonalpohuali y a través del tonalpohuali lo va conociendo se da cuenta que cada vez que aparece este signo hay transformación hay cambios cambios radicales y cada vez que se combina Gerardo con un número da un resultado distinto o sea cada vez que hace coordenada Olin provoca cosas diferentes y en este caso no se puede ignorar pues todo el camino que tenemos ahorita por delante para platicar que le va a dar un significado muy peculiar al signo Olin pero del signo Olin en concreto quisiera decir también que es una gran peculiaridad de nuestra cultura anahuaca de nuestra civilización anahuaca no hemos visto muchas expresiones equivalentes en quizá en otras culturas pero aquí lo dicen de una forma contundente señalan que la esencia de la vida precisamente es el movimiento es que todo se está moviendo todo está en constante cambio y activado por a través siempre de esas dos fuerzas que siempre están generando esa tercera cuestión que en este caso es Olin con respecto al al Numen que apadrina este signo híjole pues es el uno de los que más reflexiones puede llegar a generarnos pero yo me quedaría con una finalmente lo que pasó con Anahuacin fue que se convirtió en el gran tonador no en el gran el que va tonando pasó de ser Anahuacin es enfermo del que tú platicabas es enfermo lleno de llagas que pues prácticamente le dijeron le ordenaron que se formara no pero cuando él tuvo que tomar esa decisión también pudo haber retrocedido y la aceptó aceptó esa transformación y adiós enfermedades adiós tal se convirtió entonces en el gran tonador indiscutiblemente la vida está ligada no solamente al sol sino a esto que lo acompaña que es el movimiento del sol podría haber otros tipos de vidas y el sol fuera estático no pero el mismo mito de Anahuacin lo que nos lo que nos está expresando es precisamente que son dos cosas que van ligadas Anahuacin subió al cielo y estaba ya alumbrando pero no se movía entonces tuvo que llegar el día Nahui Olin para que finalmente emprendiera entonces son muy complementarios Anahuacin y este signo totalmente por cierto en la intervención de del movimiento del sol pues interviene también Xolotl en esa parte y también me recuerda eso que a veces casi casi se sustituyen en determinadas este recopilaciones se sustituye a Xolotl por Anahuacin como patrocinio de este signo los dos yo creo que muy vinculados a ese aspecto del movimiento y de esa necesidad de movimiento entonces y por último nada más mencionar rápidamente esa vasija que tanto nos intriga cada vez que pasamos por ella en cualquiera de sus versiones del tonalámate pues obviamente siempre me remitirá a esa lámina 46 que se expresa esa transformación precisamente este es un símbolo de transformación y si vamos a ver el resto de lo que viene hoy si todas esas las imágenes de transformación son muy interesantes y la 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 cuarenta y seis por ejemplo es donde viene aquí el personaje que Xolotl metido dentro de una vasija también en ese en esa transformación y pensaba que también la hoguera a la que se arrojó Anahuacin bien podría ser tener la equivalencia perfecta con la vasija no lo importante es el fuego el calor el tona con mayor intensidad el el fuego de Xutecutli el huehuete ese es el que genera la transformación ese es el que genera en cambio el cambio y hoy está haciendo totalmente énfasis en este en este punto en este en este signo del oriente que ya veremos sumado con todo lo que viene por delante va a tener una fuerza tremenda pues ese sería mi comentario de 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 signo muchísimas gracias gracias a ti Rolando Lili eh sin Anahuacin es un personaje muy interesante porque leía yo por ahí que él le personifica la humildad la capacidad que tenemos de deshacernos de del aspecto material o de las cosas de este de este mundo para trascender y me parece muy muy interesante en su en esta versión que nos presentan como tiene ahí su su Malinali eh que si recordamos el Malinali pues esa es ese dualismo entre la vida y la muerte ¿No? Y vemos luego a Olin que también es esa dualidad de ese movimiento perpetuo entonces nos está recordando él esa necesidad que tenemos de pasar de un estado de muerte a un estado de vida pero siempre enriqueciéndonos siempre con esa esa idea de cambio de transformación que finalmente el el cambio ese movimiento pues genera la evolución y ciertamente como dice Rolando pues está presente el fuego que es el que realiza toda esa alquimia que necesitamos entonces está está muy bien representado aquí esa esa transmutación constante en la que nosotros vivimos y recordando el mito pues no tener miedo a a los cambios ni en la transformación ni a dejar eh de repente todo en el camino porque si si el mito nos recuerda la grandeza de Nanahuatzin pues vamos a a tener luz al final del camino ¿No? Vamos a ser luminosos y vamos a poder eh enaltecer eh a la humanidad a la que pertenecemos entonces muy bonito y recordar que él pues como bien dijiste es creación de de Quetzalcóatl y esta coordenada diez olín pues es también el uno de los nombres ¿No? Uno de los tantos nombres calendáricos de de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl pues es quien ha permitido eh que se dé la vida en este espacio tiempo recordemos que si él creó a a Nanahuatzin pues él de manera eh pues muy puntual nos está dando a ese sol que permite la vida ¿No? Él nos da todo este recurso natural nos da conocimiento nos da la cuenta nos da el maíz entonces estamos estamos muy ricos de 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 dones para para quitarnos todos esos miedos que nos impidan crecer y transformarnos y a la vez transformar todo nuestro entorno ¿No? Ayer Rolando hablaba de hacer comunidad entonces pues estamos en esa invitación constante. Así es muchas gracias Lili ciertamente uno de los nombres uno de los tantos este nombres de calendáricos o o los días donde se celebra y por lo tanto se le nombra a a los númenes en este caso Quetzalcóatl es justamente hoy Matlacli Matlacliolín este y y hablando de de nombres de nombres calendáricos o de nombres de los númenes no puedo dejar de mencionar que hoy que estamos con Nanahuatzin aquí como como el señor del glifo el pasado día Macuili Malinali que vemos aquí ¿Sí? En la parte de abajo de la vasija el Macuil Malinali que fue exactamente hace cinco días es precisamente el nombre de Nanahuatzin y por esa razón mencionaba Lili en ese momento que en Nanahuatzin porta precisamente este este collar ¿Sí? Donde precisamente se ve el signo Malinali lo trae ahí ahí presente recordemos ya hablamos precisamente ese día de el los Macuils o los Macuiltonaleque estos estos números tan particulares y tan importantes también en la cuenta del del Tonalpohuali que tienen en su nombre los números cinco y los glifos del sur entonces Nanahuatzin aquí digamos podríamos pensar que es el arquetipo de los Macuiltonaleque porque es el cinco Malinali lo vemos aquí presente y en esta lámina que es precisamente la lámina donde donde vemos presentes a los Macuiltonaleque después de presenciar en el en el a todo lo largo del Borja hay una parte que es la parte cosmogónica donde nos hacen la narración de la creación del pues prácticamente desde el universo hasta el hasta el ser humano vemos que al final de esa narración surge esta escena donde vemos este par de vasijas encontradas en medio de un tegpat y de ahí nace un ser de ahí viene naciendo este 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 personaje que precisamente es Nanahuatzin lo vemos aquí con sus brazos y sus piernas contra hechos este torcidos lo vemos con todas sus cualidades su su piel de color negro su ojo salido proyectado su mano la mano blanca sobre la boca que es precisamente la que lo delata como un Macui y este personaje da pie al nacimiento en esta aquí aquí vemos la lámina que se acabo de mostrar en grande aquí la vemos en pequeño y seguida por precisamente los cinco Macuiltonaleques aquí los vemos a cada uno de ellos con sus nombres calendáricos y sus cualidades particulares entonces Nanahuatzin es todo esto vemos lo importante que es el concepto de Nanahuatzin el concepto de Olin, del movimiento perpetuo, de la creación, de la transformación y no quería dejar de mencionar que precisamente está relacionado con estos númenes tan interesantes que yo creo que conforme vayamos dando vueltas vamos a irlos comprendiendo mejor porque estamos precisamente en ese descubrir la importancia de estos númenes los Macuiltonaleques algún comentario aquí este Gastón, Rolando Sí, pareciera que inclusive el concepto de nosotros mismos muy limitado nos invita a también recordarlo y considerar que el potencial que tenemos nosotros se asemeja inclusive a una deidad si lo queremos llamar así como un dato adicional es esas dos fuerzas que convergen en el signo pues parten del vacío entonces imagínate si inclusive no eres nada pues todavía puedes puedes tener esa potencialidad de ser todo o lo que sea lo que quieras lo que sea la función hay muchos ejemplos en donde si tú entiendes este concepto de movimiento este inclusive la vida es más fácil todo lo que está vivo se mueve no sé una macetita tienes que hacer un hoyito para que le puedas echar agua y para que fluya para que siga para que el movimiento continúe si no lo haces pues se estanca o se muere la plantita igual en los ríos el ciclo hidrológico todo lo que lo que nosotros conocemos cuando se estanca se muere y cuando está la fluidez como en el caso del agua pues hay vida hay vida entonces si estamos en una situación difícil o muy agradable incluso hay que recordar que es efímero todo va a pasar tanto lo bueno como lo lo agradable y y siendo así pues es también una invitación a vivir el presente así es y a sabernos con la capacidad de transformarnos a cada momento eso lo mencionamos y está presente de muchas maneras a lo largo del tono igual ya lo hemos mencionado de manera reiterada porque justamente aparece repetido muchas veces así que esa es como la principal idea que está presente ahí y también precisamente el hombrecito que vemos aquí que está siendo cocinado en esta gran olla donde precisamente la vemos que está sobre unos cráneos aludiendo a los antepasados pues ahí está ese hombre está siendo transformado en ese momento como mencionaba Rolando hace unos minutos cuando en la fase cosmogónica vemos en algún momento del transcurso del viaje de Quetzalcóatl lo vemos precisamente cocinándose dentro de una olla se está transformando aquí otro otro ejemplo más otra otra escena más que nos invita precisamente a pensar alrededor de la transformación a Nanahuatzin ¿no? ah pues y es la escena previa a Nanahuatzin exactamente exactamente es la lámina previa porque la cocción de Quetzalcóatl vamos a pasar directamente a a la lámina donde surge Nanahuatzin la que estabas mostrando y empieza la tira completa de los Makultonaleque ahí justamente la escena anterior a esa es donde aparece Quetzalcóatl en la vasija bueno pero ya no distraigo más porque ya venimos al 10 ya vamos a entrar al 10 que además viene la relación directa con el 5 entonces pues ya mejor que llegue el número 10 así es sí sí precisamente el 10 pues como sabemos es el complemento en este caso aquí del de Olin el día de hoy en la coordenada de hoy y precisamente pues es el doble del 10 ¿no? hablábamos que el 5 es la mano pues el 10 es la otra mano completa se reflejan y hace hace posibilita también recordemos que las manos posibilitan la creación de objetos la transformación de la naturaleza a través de nuestras manos tan especiales a través de los pulgares opuestos que también nos dan una ventaja por sobre otros seres de la creación en la que podemos precisamente de nueva cuenta transformar ¿sí? manipular las cuestiones y el número 10 va a estar acompañado nada más y nada menos de Tezcatlipoca ¿sí? el señor del espejo humeante Yayauqui Tezcatlipoca aquí lo vemos al señor Tezcatlipoca como acompañante del 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 número 10 ¿sí? que sabemos que Tezcatlipoca también alude y representa todas estas cuestiones que están en el ámbito de la oscuridad de lo oculto de lo desconocido de lo invisible está Tezcatlipoca por eso también se le adjudica en algunas algunas este ámbitos como también como el digamos que todas las cuestiones fortuitas o desconocidas o que no podemos controlar toda esa parte que no podemos controlar que no podemos ver precisamente está presente en Tezcatlipoca por eso a veces también dicen que es el dios burlón el dios que nos pone las trampas el dios que se burla de nosotros precisamente por esto porque no es algo que puedas tú tener este con certeza es algo que está siempre presente pero que no lo puedes ver no lo puedes controlar ¿sí? esas todas esas ideas alrededor de ese de ese tipo de cuestiones están presentes en Tezcatlipoca y como decía Rolando hace rato ¿no? los días solim son particularmente días en los que hemos por experiencia visto que hay de repente movimientos fuertes en términos de cuestiones que te cambian el flujo de tu día o de tu vida incluso ese pues Tezcatlipoca que esté presente a través del número 10 es muy importante y también enfatiza esta parte ¿no? les comento de intangibilidad invisibilidad y también de impredecibilidad el otro elemento que tenemos como acompañante del número 10 es el tecóloque un animal totalmente relacionado también con con Tezcatlipoca ¿sí? perfectamente imbricado porque es uno de los de los de las advocaciones o de los naguales predilectos también de Tezcatlipoca y un animal totalmente relacionado también con la parte mágica con la parte oculta con la parte oscura y nocturna de todas estas ideas aquí vemos al tecolote como siempre me gusta mencionarlo viéndonos de frente pero además con una cabeza con una cara que no corresponde al de un ave más bien corresponde a una a una un cráneo una calavera ¿no? tiene los elementos de su cabeza de plumas con sus orejas esas orejas estos plumones largos que tiene aquí como manera de orejas además de las orejas que tiene de humano y la quijada descarnada con estos ojos como Miquisli precisamente viéndonos de frente también como Tezcatripoca burlándose tal vez de nosotros Rolando Lili pues ya se va se va descubriendo todo el el panorama para el día de hoy que es un día muy intenso estamos cerrando con gran intensidad el el Tonalpuhuali esta cuenta de 260 días que hoy está en la número 257 tonali 257 estamos a nada ya de concluir pues también recordé un poco la imagen esa de Tezcatripoca de la lámina 17 donde tiene todos los signos del del Tonalpuhuali encima y pues es su relación con el tiempo con el calendario con la existencia con toda esa trascendencia que yo creo que también tiene que ver con esos cambios de la vida que nos marca el Olin y que ahorita van haciendo eje también recordaba ya que estamos en un día que tiene esa vinculación solar con Tonatiu con el gran tonador a través de Nanahuatsi a través de este número de este signo Olin y el movimiento recordaba también la posibilidad que te da un espejo de obsidiana un espejo oscuro de ver el sol como nunca lo vas a ver en tu vida una forma siempre has visto la bola radiante pero la primera vez que realmente puedes ver el círculo el círculo dorado el círculo tonador a través del espejo oscuro pues si te das cuenta cuál es el efecto de ese espejo oscuro cuál es ese espejo del que nos habla Tezcatlipoca que es un reflejo distinto una perspectiva distinta del mundo pues está perfectamente reflejada aquí y otra cosa que me lleva la atención es cómo vamos trazando una línea a través de estos signos la imagen de signo de Olin donde veíamos esos dos cráneos en donde se está apoyando la olla de transformación y también esto que apuntaban acerca de Malinali que tiene el pecho que finalmente es una quijada y ahora estamos viendo también a Tecolotl y bueno ya las ganas de adelantarse porque también tenemos en el Señor de la Noche algo muy peculiar entonces nos va adentrando cada vez más así es nos va adentrando cada vez más y mira y otra vez la encrucijada las aspas simbólicamente todo lo que implica la serpiente otro signo del oriente en fin no pero ya no el Tarmaz pero doble además doble mi Tantecutle ahí bueno el ave también lo tiene como la otra como el otro ave entonces vamos muy rodeados de este signo de cambio este signo de transformación que implica la muerte este signo de los diferentes planos a los que podemos tener acceso la muerte existencial y carnal la muerte de la mente del cuerpo para irse a ese reino donde no opera las reglas habituales de existencia y también ese mundo al que podemos acceder cuando aquí mismo ponemos ese espejo y la realidad cambia radicalmente todas esas herramientas se deben implementar de alguna forma por un instinto eso es lo que lo que se le llama la famosa claridad comenzar a darse cuenta de todos esos planos de la existencia en esta misma bueno pues entonces ese sería mi comentario muchísimas gracias viendo las imágenes que nos has presentado hay elementos que nos recuerdan pues ese esa transformación constante y fíjate en todas las imágenes que vimos están presentes esa olla la olla donde se realiza el cambio o la alquimia que podría bien podría ser ese útero en el que estamos preparándonos antes de salir a esta realidad está los huesos aquí vemos los cráneos y en la otra que nos presentaste donde sale en Anahuatzin está en un marco de huesos recordemos que los huesos pues nos recuerdan nuestros ancestros esa sabiduría que está acumulada y a la que podemos acceder para para aprender no solamente de nuestras propias experiencias sino a través de las experiencias de los que han estado antes ¿no? eso es muy importante el poder tomar ese conocimiento en cuenta para crecer y también vemos ahí el que nos recuerda esa luz que debe de haber siempre la luz en la conciencia que llega después de que tú te liberas de todo lo que te impide ese avance ese conocimiento nombrábamos las programaciones limitantes en fin todo lo que ya hemos mencionado antes esos elementos se hacen presentes Nanahuatzin al tener la mano pintada en su cara nos recuerda a los Macuil al 5 que sabemos que el 5 es el que rompe el equilibrio y a veces le llaman el que marca una transgresión porque si no hay ¿cómo podemos implementar un nuevo orden si no se crea el desorden? entonces él mismo Nanahuatzin en algunos de los relatos de los mitos está representado como un ser que que transgredía que se iba más allá de los límites que no se detenía y también por eso es que va desarrollando pues ese ese cuerpo así todo deforme porque en su vida él no respetaba los límites entonces iba más allá de lo posible y bueno era un transgresor exactamente y como él nos muestra que podemos liberarnos de toda esa ignorancia que nos impide crecer y podemos ofrendarnos recuerdo muy bien cuando Gastón decía ¿qué vamos a ofrendarnos? podemos ofrendar a nosotros mismos en esa en esas ganas del cambio en esas ganas de dejar atrás todas las la ignorancia o lo que nos impida dar el paso para ser soles porque estamos invitados a eso ¿no? a imitar como dicen a los númenes y y ser soles y ciertamente nosotros como hijos de de Quetzalcóatl pues ahí estamos representándonos también con Anahuatl en esa en esa idea grandiosa a la que podemos acceder si si nos empoderamos ¿no? si si reclamamos hacia nosotros mismos hacia ese interior esa esencia divina que poseemos los elementos los elementos de hoy nos los recuerdan y ahí está el señor de la noche ¿no? mi Tantecutli con con ese volátil pues diciéndonos acá estoy yo eh guardando todos los conocimientos ¿no fue ahí que salcó a traer los huesos con los que nos hicieron? así es ¿qué más dicha que eso? ¿no? así es Lili precisamente el máximo sacrificio que podemos hacer es el de nosotros mismos por eso siempre aludimos al auto sacrificio tecolote que vemos aquí lo vemos aquí también y me gustaría ya para pasar a la a la las imágenes de pronóstico mencionar que esta vasija que vemos acá que vimos al tecolote también con cabeza de de mi Kistli con el señor mi Tantecutli llevando a cabo esta ofrenda pero en esta vasija tan especial vemos estas dos cruces de color blanco que si nos fijamos están como parte del tocado de Nanahuachi no quería dejar de mencionarlo porque aquí sabemos que estas conexiones no son fortuitas siempre están ahí por alguna razón y bueno pues aquí otro dato más que cierra el círculo simbólico alrededor de estas ideas de la transformación y relacionadas con el número 5 y ahora con el 10 que es su doble ya con todas estas ideas que hemos manejado y combinado conceptualmente vamos a pasar a analizar rápidamente las imágenes de pronóstico donde vemos en la parte de abajo a un personaje muy especial ¿sí? muy particular en su configuración vemos una cabeza sobre un pie recordemos que en la parte por el todo este recurso en el que vamos a ocupar un elemento principal el elemento principal de un objeto o de un personaje para representar al personaje completo ya sea por cuestión conceptual o por cuestión de espacio de alguna manera ocupamos este elemento que sabemos que es reconocible para colocarlo en un contexto diferente hacer unas combinaciones para no necesariamente mostrar al personaje completo y aquí vemos este personaje precisamente ataviado ¿sí? tiene su sus aretes su collar esta diadema de color azul está muy bien peinado ¿sí? todo él perfectamente ataviado y vemos que el pie el pie que lo que remata este personaje está pintado con estas rayas rojas blanco y rojo blanco y rojo que sabemos que es un elemento una un emblema de quienes van a ser sacrificados y también es un emblema chichimeca ya que mishkoatl y kamashli que son deidades precisamente chichimecas así como itzpapalotl ¿sí? a quien tuvimos el día de ayer como patrona del glifo todos ellos son patrones números chichimeca tienen este rayado en su piel lo cual también lo relaciona con la cacería con los chichimecas como mencionaba y también con el sacrificio entonces tenemos este hombre que además está emitiendo palabras floridas ¿sí? de su boca salen joyas salen un sartal de joyas y otra y otro colgajo de piel culminado con un brillo muy importante y con flores es decir lo que él está emitiendo lo que él está diciendo es algo algo hermoso es algo florido está emitiendo palabras palabras bellas él está montado encima de una montaña una montaña que además es una cueva esto hay que mencionarlo ya que aquí vemos claramente a cipactli ¿sí? este ser que representa la tierra este lagarto cuyas fauces aluden a esa boca de la tierra que nos traga cuando cuando morimos y que también en la configuración que tiene aquí en este momento como montaña y por lo tanto las fauces forman una entrada o una salida como la queramos ver este es una cueva la cueva primigenia la cueva y la montaña que donde sabemos que se llevaban a cabo la mayoría de los rituales y en este caso este hombre que está pintado de sacrificio está encima de la montaña en la cueva llevando a cabo sacrificios porque vemos precisamente que en esa montaña están clavadas las herramientas del autosacrificio la lesna de hueso del lado izquierdo y del lado derecho la espina de magia entonces bueno aquí tenemos este conjunto de elementos que nos hablan precisamente del autosacrificio en una ritualidad que está llevando a cabo en el lugar por excelencia para llevar a cabo estos rituales que es la cueva en la montaña en la parte de arriba otra escena de de sacrificio vamos a llamarlo así en la que un representante vestido como mitlante cutli si él tiene ahí precisamente la cabeza totalmente descarnada el cráneo completo este expuesto con este cabello lleno de estrellas lo cual lo relaciona con el mitlante por lo tanto con la oscuridad con la noche está llevando a cabo una danza si su posición es una especie de danza él está voltando hacia arriba lleva un arma en la mano derecha y a un prisionero a un sometido en la mano izquierda en la mano derecha como les mencionaba lleva un arma que es el aslat esta arma arrojadiza que era muy 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 utilizada tanto en la cacería como en la como en las batallas que lanzaba las saetas y los dardos de una una potencia tan con tal potencia que bueno podía atravesar los cuerpos de un lado a otro en un solo en un solo viaje muy 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 poderosa esta esta arma pero lo importante es que del otro lado lleva un prisionero si sabemos que cuando alguien está sometiendo o tiene tomado por los cabellos a otra persona está eso es un señal de sometimiento entonces este ser está siendo victorioso está danzando prácticamente su victoria su éxito en en esta guerra donde tomó este prisionero que está totalmente tonado totalmente de color rojo y atado de de por los brazos de manera que está inutilizado y completamente dominado por este mitlantecutli que vemos aquí este personaje que encarna a la muerte e insisto está en una danza de victoria en la que durante esta guerra que él está ejemplificando tomó de prisionero a este personaje y lo tiene totalmente sometido por los cabellos con esta cuerda que también sabemos que alude al sacrificio y al ayuno y a la penitencia pues qué eje tan interesante se ha trazado desde de la presencia de la muerte involucrada en a lo largo de todo de toda la lectura de hoy la muerte con sus diferentes caras con sus diferentes facetas bueno yo creo que para no adelantarnos hay que comenzar con la imagen de abajo que tiene una lectura muy importante que yo creo que al colocar esas líneas rojas y blancas nos están haciendo énfasis como tú decías en dos aspectos pero que hay que subrayar la primera el sacrificio la disposición al sacrificio precisamente también en una de las escenas del 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 Borgia vemos eso la persona que va a ejecutar su sacrificio su entrega pues ya está totalmente preparada vive esos instantes enterada de ese cambio al que se va a enfrentar de ese cambio de estado que va a experimentar y por el otro lado esta misma imagen nos está subrayando además como decías la naturaleza guerrera la naturaleza cazadora específicamente la naturaleza cazadora si no nos haría énfasis en poner las líneas rojas y blancas en este caso este cazador está efectuando un ritual probablemente está pronunciando palabra sagrada quizá o sea nos aventuramos a a diciendo o quizá de memoria diciendo las palabras sagradas de entrega de cambio de sacrificio y tiene ahí sus dos grandes herramientas el punzón la espina de maguey y la lesna de hueso para efectuar ese sacrificio entonces es un cazador pero esa imagen también se conecta mucho con la imagen de arriba porque la imagen de arriba precisamente la actitud de ese de ese guerrero me parece que esa celebración es después de una cacería aquí tendríamos que salirnos bastante de los valores que nosotros tenemos hoy en día como sociedad y entender las diferentes lecturas que puede tener en un contexto como el contexto antiguo anahuaca esa imagen en primer lugar pues nos habla efectivamente del del sometimiento del del valor de ir y tomar en este caso un prisionero pero podemos llevarlo a un contexto mucho más interesante si nos ponemos a pensar que ese individuo que está ahí está completamente tonado está completamente rojo y parece casi casi un niño entonces para mí es prácticamente el es el instinto el impulso natural el más esencial del ser humano ¿sí? y que finalmente es la otra parte es la que ejerce ese control ese cazador que puede ser de uno mismo que a veces también puede ser que alguien lo necesite entender ciertas cosas y mirar ¿no? como cuando nos narran en las historias de don Juan Matos ¿no? cuando dice que les movía la cabeza y les colocaba la vista en una dirección para que la alinearan y pudieran darse cuenta y entrar en ese grado de conciencia de ver el mundo ¿no? pues también a veces es necesario y a veces también un poco el papel del maestro de quien enseña ¿no? a veces dices sí mira tienes que ver para allá porque porque eso te va a ayudar a cambiar la perspectiva entonces ese cazador es un símbolo de cambio ese cazador es el que trae la transformación eso que abajo estábamos solicitando esa facultad de poder ejercer el cambio en nosotros y como decía Lili ese cambio que además trasciende porque si nuestra actitud ante determinadas cuestiones es distinta si nosotros no solapamos ciertas cosas si nosotros somos responsables aceptamos de frente nuestras acciones pues eso genera cambios genera cambios en nuestro entorno sin lugar a dudas también recordemos y aquí ya hago una reflexión más amplia para cerrar acerca del signo acerca del 10 acerca del espejo acerca de la muerte acerca del fuego que cambia y transforma yo creo que algo muy importante que debemos entender es que hoy en día vivimos en una sociedad donde incluso el término persona es un término que tiene una connotación clara que es la máscara es una máscara que nos ponemos esa persona puede cambiar puedo cambiar mañana me puede gustar el helado de nuez y pasado mañana me puede gustar cualquier otra bebida cualquier otra cosa que se me ocurra pero hay cosas esenciales cosas estrictamente esenciales que no son necesariamente ni virtudes ni defectos son cualidades y que no tengo que erradicar sino más bien como ese guerrero que está ahí tengo que saber manejar tengo que saber gestionar ¿sí? porque no lo voy a quitar de mí es mi esencia pero esa esencia a veces puede 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 conducirme hacia algo que que no va o algo muy productivo entonces ese es verdaderamente el autoconocimiento y distinguir la parte otra de la máscara de la persona de esos gustos esas pequeñas cosas que me han moldeado a través de incomodidades y de placeres bueno hay algo más profundo que eso y eso es creo que lo que nos está invitando hoy a conocernos en ese ritual en esa cueva a través del sacrificio del autosacrificio y tener esa posibilidad de encontrarlo y dirigirle la vista hacia donde tiene que ir y hacia donde tiene que caminar creo que los días Olin tienen ese poder probado probado verdaderamente por quienes hemos llevado seguido el tonalama mucho tiempo creo que entonces lo único que podemos hacer es eso dirigir esa vista a través de nuestro ritual dispuestos a sacrificar meternos en esa hoguera y cambiar dirigir la vista hacia donde deba ir esa sería mi reflexión muchas gracias excelente Rolando muchas gracias por tu aporte fíjate que pensando en Olin que es movimiento el movimiento está representado de muchas maneras y se da a veces sin que haya un desplazamiento y yo quisiera retomar estos conceptos del movimiento que hay por ejemplo cuando vemos aquí la montaña la vemos por dentro pues es la cueva la cueva donde se genera las cosas la cueva que representa el útero nosotros estuvimos en un momento rodeados de agua en el útero de nuestra madre y en ese en ese espacio el movimiento que se daba no había un desplazamiento estaba ahí como un corazón que está palpitando que está latente y teníamos ahí en ese espacio el cobijo permanente el sustento permanente escuchábamos los latidos de nuestra madre y estábamos ahí palpitantes después cuando salimos cuando somos expulsados de ese útero somos extraídos de esa cueva yo veo aquí esa montaña y ahora la veo por fuera y veo al hombrecito colocado arriba y recuerdo el mito de Nanahuatzin cuando se convierte en sol como hay un hay un relato donde dice que esa esa gran hoguera que prendieron los dioses se puso en una peña y le llamaron el Teotesh Kali ahí prendieron esa gran hoguera y veo ahí la parte por el todo veo un pie porque el hombrecito está como simulando el pie entonces me invita a la idea de que yo puedo guiar mis pasos ese movimiento que siempre he sido ahora lo voy a llevar a que haga un desplazamiento a que se vea una trayectoria y eso lo veo aquí remarcado por el piecito entonces yo guío mis pasos y cómo puedo guiar mis pasos pues los puedo guiar si tomo en cuenta la sabiduría que hay acumulada no sólo en mis ancestros a los que accedo a través del mundo onírico sino también en la propia sabiduría que yo voy acumulando a través del transitar por esta vida todas las experiencias que vivo y que me significan también son parte de esa gran sabiduría a la que me voy a hacer poseedora en el transcurso de este pasar de ese transcurrir por este tiempo y hoy nosotros por el tonalama que nos va recordando esos mitos que tenemos que volver a vivir para volver a sentir para transformarnos desde la médula y cómo podemos transformarnos pues siendo esos guerreros como bien dijeron ustedes y en la imagen de arriba yo lo que veo es ese yo que soy con toda la sabiduría acumulada y que tengo aquí en mi poder a ese otro que también soy que es mi ego que es esa parte mundana de la que me recubro cuando salgo de ese útero entonces yo soy quien debe dominar domesticar a ese ego para seguir avanzando para que mi vida sea como bien dices tú como lo interpretaste de gozo de fortaleza de todo el esplendor al que yo estoy encomendado o que puedo tener entonces estamos aquí para revivir esos mitos de manera personal y ahora que tengo al 10 pues recordar que somos comunidad y que todos somos reflejos unos de otros y cuántas veces hemos visto las manos en esas posturas de manejar este poder de repeler lo que nos impide crecer entonces ya tenemos las dos manos listas para eso entonces yo con todas estas ideas y con eso que encontré que me gustó mucho que en Anahuatsi represente la humildad y buscando en sí qué es la humildad también encontré por ahí una definición de humildad de acuerdo a su etimología y dice que viene del humus que es esa palabra que se deriva del latín humilis y esta tiene que ver con lo que la naturaleza logra para enriquecerse para fertilizarse y para hacer crecer a las plantas entonces fíjate también la humildad tiene que ver con hacer comunidad y enriquecer a los demás ser esa ese elemento fértil que 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 ponga a todos en movimiento en un movimiento constante y creativo creativo sobre todo entonces yo con todas esas ideas hice el conjuro y dice así yo soy lo que en Anahuatsi es luego yo soy la ofrenda en el Teoteshkali y allí se sosiega todo lo externo y me desprendo de lo material me hago parte de la llama primigenia y entonces yo soy vigor yo soy sabiduría yo soy el amor que hace comunidad y genera grandes cambios excelente muchas gracias si ciertamente la humildad es un es una cualidad o un elemento primordial sin el cual el cambio no puede llevarse a cabo eso es indudable cuando no hay humildad y por el contrario hay arrogancia pensamos que estamos bien y porque vamos a cambiar así que sin humildad no hay cambio y si hoy hablamos de que necesitamos cambiar necesitamos aprender a llevar este proceso de cambio pues eso es un dato sumamente importante muchas gracias Lili Gastón si de entrada el encontrar un rumbo totalmente ligado a Quetzalcóatl y que aparezca mi Tantecutli y Tezcatlipoca es es hijo de no que 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 barbaridad y y por si fuera poco y por si fuera poco todavía el la la cuestión espiritual de esta unión de manos en el 10 pues imagínate uno es 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 increíble yo a partir de el comentario del maestro Rolando de todos los de observar todos los días movimiento me he dado la tarea de 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 ver cada uno de estos matices y este es increíble ¿no? entonces platicando con otros compañeros eh hablaban de de la oportunidad o la esperanza que pueda tener la gente paraplégica y y me me hice ¿no? o sea como Stephen Hawking como mil casos y les digo es que tú no sabes lo que tienes está trabajando allá adentro uno no los ve y dicen no puedes mover no puedes este hacer nada pero eso no quiere decir que que estás inactivo y este tipo de tonales nos nos dice que que dentro de toda esta diversidad de vida dentro de toda esta amplitud de posibilidades de acción tenemos el campo de acción en el Mixtlan todo todo inclusive el aprendizaje mismo puede ser este creado allá todas las experiencias que no podemos tener aquí las podemos tener allá incluso sensaciones gustos gustos eh y y sabores que aquí no hemos probado los podemos probar allá y de este lado pueden ser indescistrables a a lo a lo que voy es que eh bien bien escritores no tan solo Castaneda sino muchos más eh coincidimos en en que somos cazadores de energía como mundo predador una respuesta inclusive de lo que hayamos compartido en este momento que le haya caído a los que a los que ven la grabación es una ganancia de energía es esa presa ese esa 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 captura así como lo vemos en esta imagen de decir eh creo que gané hoy algo un concepto un entendimiento de X estamos cazando energía eh y eso es inevitable somos somos eh parte de un universo creador y y así como nosotros consumimos también somos consumidos y estamos expuestos y de la misma forma eh en esa parte guerrera pues pues vale el 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 obtener todas estas respuestas y es y cazar este poder cazar este tona de sabiduría y que me va a transformar aquí lo ejemplifica perfecto esta esta lámina ¿no? porque no no tiene lesnas de hueso no está hablando de autosacrificio no está hablando de justicia no hay hacha no hay nada de lo que normalmente tenemos es una una total acción de cacería nosotros eh hay que quitarle al al cazador o a la depredación esa connotación incluso eh eh peyorativa o negativa ¿no? nosotros somos cazadores así como si estuviéramos en la selva pues vamos a tener que cazar un un conejito un un pajarito para comer nosotros somos ese esa presa a veces así de sencillo así de sencillo entonces pues ya eh con con todo este este esa combinación que crean esta coordenada perfecta pues ya podemos entender también la la imagen mántica inferior eh prácticamente eh todos estos este estos discursos eh además de la del movimiento y la transformación nos van a empujar a un origen ¿no? a esas houses de Sipakli con todo lo aprendido y la combinación tanto de autosacrificio tanto de el florecimiento tanto de la cacería tanto de lo ganado tanto de que es somos el conjunto que nos va a llevar a esa a esa a esa transformación a a un nuevo ser recordando como iniciamos este comentario que este rumbo pertenece al potencial evolutivo exacto excelente muchas gracias Gastón ciertamente el movimiento lo entendemos como desplazamiento como la capacidad de 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 movernos pero no necesariamente el gran científico Nikola Tesla decía que si quieres encontrar las los secretos del universo tienes que pensar en términos de energía y vibración si la vibración la frecuencia es movimiento no lo estamos viendo pero sabemos que 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 está ahí y por eso las cosas existen por eso podemos tocarlas por eso podemos experimentar la energía el viento el viento la música el sonido las palabras los olores todo ello tiene que ver con esta la percepción es frecuencia la percepción misma es frecuencia exactamente porque sabemos que nuestra percepción percibimos diferentes partes de esa de ese espectro con diferentes con nuestros diferentes este sentidos entonces bueno entonces eso nos habla de que todo está en movimiento constante sí entonces cuando tú aludías a Stephen Hawking por ejemplo que es una persona parapléjica que no se está moviendo físicamente pero en su cabeza en su ser hay movimiento constante ¿no? en los sueños ¿cómo? en los sueños imagínate la que se llamaba ya nadie dice esa parte justamente si en algún lugar no hay estatismo y no hay algo fijo es en los sueños ahí el movimiento es constante y es parte de lo que de lo que alude precisamente Olin ¿no? no el movimiento de la mano solamente ni el movimiento de tus pies sino el movimiento del universo y la vida misma es movimiento ¿no? la frecuencia la energía la vibración y bueno pues con estas ideas ¿verdad? que digo que así es y que el universo debemos entenderlo que también está dentro de nosotros y que en ese mundo onírico es el espacio también donde donde toda esa sabiduría se nos comunica entonces es muy importante empezar a hacer esos ejercicios de anotar nuestros sueños de ver si hay elementos que se repiten porque ahí vamos a encontrar muchas de las respuestas que andamos buscando en esta vida de vigilia entonces las respuestas a los sueños ¿quién las tiene? pues el propio soñador pues si no hace esos ejercicios de ir registrando bien qué es lo que sucede en sus sueños pues cómo va a poder lograr esa como le dicen ese arte de ensoñar y cómo explotar ambos espacios en donde donde el ser humano puede estar podemos estar dentro de la cueva y fuera de la cueva dentro del mundo onírico y fuera de él entonces de verdad que esa esencia divina que poseemos es es muy poderosa y tenemos que aprender a manejarla para poder ser esos grandes soles a los que estamos invitados así es y una de las maneras que podemos precisamente poner en consonancia y en armonía el cuerpo y la mente la vigilia y lo onírico es a través precisamente de movimientos y hablando de ejercicios y movimientos me gustaría aquí darle la palabra a nuestro compañero Francisco Trías para que nos invite a la práctica del día de hoy del día de hoy claro que sí maestro Gerardo muchas gracias buenos días maestro Lino maestro Gastón maestra Lili pues como siempre mucha gratitud por las profundas y bellas palabras y información que nos comparten tan inspiradora que precisamente pues nos invita hoy y los invitamos como siempre los días martes de 7 a 9 a seguir transitando este movimiento este cambio esta transformación desde adentro de nosotros mismos de nosotras mismas con los elementos con la alquimia de toda esta energía que tenemos en el corazón para pues seguir ofrendándonos y seguir brillando como soles en esta vida muchas gracias gracias a ti Francisco ¿en qué página podemos ver la práctica en vivo? pues es un enlace por Zoom para quien esté interesado podemos contactar tenemos los grupos de WhatsApp donde compartimos los enlaces todos los martes para sintonizarnos vía Zoom y quedan grabadas las sesiones para hay un grupo de Facebook también si por ahí Gastón ahorita nos hace a favor ahí queda registrado todas las sesiones para posteriores consultas y demás excelente maestro Francisco muchísimas gracias gracias un abrazo gracias igualmente igualmente buen día están todos invitados hoy a las 7 de la noche de 7 a 9 a llevar estas prácticas que precisamente tienen esta 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 idea de conjuntar a través del movimiento y de la práctica física este unir nuestra nuestra mente nuestro cuerpo y toda nuestra energía en un en un todo armónico pues bueno esto es todo por el día de hoy les agradecemos muchísimo su atención su participación este nos vemos el día de mañana para comentar sobre Matlacli Tech Matlacli One Z Tech Pack 11 cuchillo de pedernal que ya es el antepenúltimo de los tonalis de esta cuenta tonal Pohuali y les agradecemos mucho su participación su atención les deseamos excelente día un abrazo aprovechen hasta pronto feliz día claro comenten pregunten compartan Facebook Instagram YouTube buen día muchísimas gracias excelente día y excelente noche también ah también claro excelente jornada completa a chambearle de aquel lado también a chambearle también un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video